Bueno, hoy es 8 de agosto de 2022, vamos a ver a Humberto, vamos a revisar su cuerpo astral, energías, cualquier tipo de parasitación, desencarnados, todo lo que haya traído un poco su intensa creencia religiosa, más su pasaje por la New Age y algunas terapias alternativas, así que bueno, voy a ir contando de 5 a 1 y vamos conectando con Humberto. 5 4 3 2 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 8 8 8 8 9 10 10 11 12 15 15 11 12 16 21 21 22 22 22 22 23 Murciélagos ¿Y cómo llegaste hasta ahí? ¿Por qué fuiste ahí? A mí no me gustan mucho los murciélagos No me gustan para nada A pesar de ser un animalito tan inofensivo Y tan útil para el medio ambiente, digamos Pero hacían como una especie de campamentos Y también como si fuesen unos retiros espirituales Lo hacían ahí en las cuevas Sí, los hacían ahí en las cuevas Y ese animalito tiene la particularidad De ser la mayoría de las veces nocturno Así que Durante el día era oscura Pero durante la noche Era cuando ellos más actividad tenían Y digamos que Era una prueba de fe O algo parecido Con respecto al miedo Y a esas cosas Al miedo sobre todo Si bien ellos tienen Una capacidad Para no No te toca Para no chocar Para no chocar Era tanta la cantidad que ¿Alguno te tocaba? Varios Eso es lo que sentías en la cara recién Así Y las heces también El olor y el lugar es muy húmedo Y muy Oloroso Espantoso ¿Y por qué estás ahí? También Eran unas horas Las horas No eran tantas Pero era bastante El que soportaba más cantidad de horas ¿Una cuestión de fe? Sí ¿Fe en qué? Eran como monjes ¿Y que Humberto está ahí entre los monjes? Por medio de la meditación Intensa, fuerte Y donde el cuerpo se despega de lo que es Digamos La sensación Hacen un viaje astral Digamos Se despegan del cuerpo Sí Hacen como un viaje astral ¿Humberto está ahí? Se salen de la cueva Y se observan desde afuera El que puede ¿El que puede? Obvio El que puede Lo logra Y el que no Lo sufre Ellos están atados de manos Y pies en ese lugar Así que La sensación Es bastante Como una Claustrofobia No pueden salir Los ojos vendados Y Las manos y pies atadas Es como una especie de Un retiro espiritual Muy intenso Sí De Como una especie de religión Muy fuerte Y muy Navidad pasada Sí Inclusive Habían Personas Que morían De qué De miedo De miedo Sí De un infarto Había gente grande Gente joven Grande De todas las edades Porque no era Como Como que En cualquier momento Se podía Entrar A esa A esa creencia O a esa Pero por qué Tenían que pasar por eso Ellos lo elegían Por voluntad propia Sí Claro Era como Una Bautizo Habían varios Como esos Bautizos De iniciación O No sé Como Algo parecido Sí Iniciación Al culto Ese Sí 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 La valentía Habían Varias Varias Iniciaciones Que estaban Relacionadas Con el Con el Valor Con la Ira Con la Sexualidad Hacían Varias Pruebas Esta era Una de tantas Pruebas Esa era Una de las Tantas Pruebas Como para Poder Después Ser Parte Y Ir Subiendo Niveles Niveles Que También Para subir Niveles Había como Una especie De examen Que también Era Algo Así Un poco Extremo Pasar Una noche Dentro De un Ataud Ah Bien Era intenso Lo muchacho Sí ¿Y que Humberto Pasó por todo eso? Pasó por muchas De esas Pruebas 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 Sí Se puede decir Que quería ser El mejor O quería ser Uno de los mejores Era muy competitivo Quería llegar A un nivel Alto De eso Que él Consideraba Que le servía Para la vida Digamos Habían Habían Algunas pruebas Un poco Violentas Inclusive Era el valor Era el valor A matar A una persona Primero a un animal Después a una persona Si no Era como para ascender Eso ya Le daba Un escalón Bastante Alto En el grupo Y él llega Hasta ahí Sí Mata Alguien Sí Podía ser cualquiera Porque no Era que Podía O sea Solo tenía que tener Una persona O sea Un muerto Un muerto En el historial Para Sería Para ese Escalón Era uno De los últimos Escalones Y él se desapega De todo Y de todos Para matar ¿Qué hace mentalmente Para matar? Y él ya tenía La capacidad De por ejemplo Haber estado ahí En esa cueva Alejarse de su cuerpo Emocionalmente Muchas prácticas De esas Habían muchísimas ¿Y la sexual Cómo es? Donde él tiene Que controlar Lo sexual Y Controlar La eyaculación Controlar La eyaculación Por Por ¿Cómo se dice? Por mayor Mayor Excitación Que sintiera Mentalmente No dejar Que el fluido Tomara el control Del cuerpo Sería O sea Que él no tiene Un orgasmo Lo reprime Claro No se excita Para que O algo así Esa prueba La supera También Sí Sí Supera Muchas Que hay Antes De lo que Sería Matarraki Sí Llega hasta La última prueba Sí Bueno Hay muchas Y así Un tanto Y cuando Llega hasta ahí ¿Qué piensa? ¿Está satisfecho? Sí Claro Todos estaban Satisfechos Aunque algunos Más que otros Él se siente bien Muy conforme Feliz Digamos que La La satisfacción es Con ellos mismos O sea Con ellos Sí, sí Él estaba satisfecho Con todo lo que hizo Con los logros Con los logros Con lo que es Con lo que era capaz Por su capacidad Todos tenían Digamos La Todos tenían La misma valentía Todos tenían El mismo Control O sea Llegar hasta ahí Era como Igualar a los mejores Igualar a los mejores Era un logro Completamente Difícil Había Habían otros Que no llegaban Y que también Pertenecían Al grupo Pero estaban Lo que se consideraban Unos niveles Más bajos Eso no se hace De un día Para el otro Lleva años ¿Qué edad tenía Él cuando Se recibe? Digamos Comienza Desde muy pequeño Como unos Trece Catorce años Las primeras prácticas Las primeras prácticas Son como Divertidas Que es lo que Entusiasma A los jóvenes ¿Qué hacían de divertido? No Divertidas Con respecto A lo que es A lo que son A medida Que va avanzando El tiempo ¿No? Después ya se ve Eso se ve como Algo absolutamente Divertido O estúpido Sí Absurdo Soportar un dolor Físico O No sé ¿Qué tenían Rasgos orientales Ellos En esa práctica? ¿Qué rasgos se le ve A él En ese cuerpo Piel oscura Negros O blanco No No eran negros Negros De raza Negra ¿No? Se puede decir Que blancos Rubios Tampoco lo eran Bueno ¿Y qué edad tenía Cuando Supera todas las pruebas? Unos Unos 35 años ¿Y después A qué se dedica Después que ya supera Todas las pruebas? Después tienen Esos Son como un grupo Un grupo Un grupo de élite Un grupo que se Junta A adorar A adorar Digamos La adoración Consistía en Como El poder La violencia Era un grupo oscuro ¿No? Pesado Turbio La sangre El sufrimiento Y como imagen Así Un tanto Representativa Era así como Si fuese Un humano O un Un humano Un tanto Híbrido Como Con un demonio Tipo Con Baphomet Si Algo parecido A lo que se conoce Como demonio Diablo Adoraban Adoraban Digamos Los Baphomet Era una especie De Ocultismo Diabólico Si No le llamaban así Como le llamaban No le llamaban Baphomet Digo Como le decían Era su Dios Ese No era un Dios Era uno De los tantos Seres Que adoraban Había más Que esos Si Tampoco era Una adoración Así De entrega Ellos Se sentían Un tanto Iguales Identificados De igual De colega A colega Algo así Pero no era Una adoración De Con la serpiente También La serpiente El engaño El Como se dice Como la El acecho Porque ellos Asustaban Asuchaban En sus Pandillas En su grupo Asuchaban a una persona La asustaban Hasta que La mataban O la golpeaban O Hacían Trabajos Digamos Bromas Como bromas Salían De cacería Ah Peseadito Humbertito Era como Una cacería Una cacería Que para ellos Era divertida O algo así Poco empático Con el resto De las personas Si Todos No salían Todas las noches Todos Ni salían Todas las noches Ni todos Ni salían En En grupos Demasiados grandes Eran grupos Pequeños Bien De tres o cuatro Y como sigue su vida Lo mata Un Compañero Porque Una de las pruebas Es esa ¿Cuál? Elegir Sin decir Quién A un compañero Y Y eliminarlo Matarlo Y a los sorprenden Así que Todos Siempre Estaban Muy atentos A todos Se descuidó Contra todos Y todos Protegiendo A todos Pero en el fondo No se podía Confiar en nadie Claro Traición A un amigo Un supuesto amigo Es que no eran amigos Eran Eran colegas Claro Algo así ¿Qué edad tenía cuando muere? 50 años 50 Siempre terminaban muertos los Que eran mayores normalmente Por algún joven Que había Ascendido Digamos Ser Joven Por ejemplo Uno de 35 A uno de 50 Una cosa así Pero Algo así Bien Porque en el fondo Había un líder Que tampoco se sabía bien Quién era Encubierto Digamos Nunca se enteró Había uno O varios líderes Por lo menos Hay uno Que no Trabaja con ellos Que no está Que no sale Que se ve muy poco Pero es el que apunta Con el dedo A quien hay que matar No Es el que sería El dueño del grupo Sería No participa Ah está bien El dueño del grupo Decidía A quien muere El dueño del grupo Era el que Daba las pruebas Después Entre ellos Decidían ¿Se entiende? Si, si Bien ¿Y qué otras vidas hay después? Fue una Una época De su vida Difícil Para él De la que después No se podía Claro Ahí entras Y no podés salir No Así que es avanzar 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 O morir Salís muerto Si Bueno ¿De ahí dónde va? Tiene algunas vidas De mujer Y tiene algunas vidas De Una época difícil Para la homosexualidad Le tocaba Ser homosexual En una época complicada Si Bien ¿Qué era? ¿Hombre? Si Bien Y después llega esta vida Si Bien Me duele Me duele Me duele mucho la cabeza Y además Hay muchísimos seres Y hay algunos Que están hablando Que no se le entiende Lo que hablan Y tampoco Hablan en un idioma Es como si estuviesen hablando Como hablan Los curas Así En latín Sí Bueno Retíralo Él ¿Se lo puede sacar o no? Él también está Está hablando en ese idioma Y además Como yo hablo Es como si van subiendo El volumen ¿No? Cada vez más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Quieren silenciar La mente de él O sea Lo quieren aturdir Lo están aturdiendo Sí Humberto Te están aturdiendo Vamos No silenciarla Sino aturdirla No dejarlo escuchar Y además Él también repite Lo que están hablando En latín No escucha No ve que estás ahí Humberto Vamos Está de espalda Hacia acá Y también Está Hay unos que están de espalda Otros que están de frente ¿Qué seres hay? De espalda Se ven Como si fuesen mariposas negras Tienen como unas Curvaturas así en la cabeza Como si tuviese dos cosas en la cabeza Más como si tuviera alas Un cuerpo finito Como si fuese Una mariposa de espalda Pero cuando se da vuelta No es una mariposa Sino que es Algunos son Reptiles Y otras son mantis Pero de espalda Se ve como si fuesen dibujos De mariposas ¿Qué ternura? No, no se ve Como ternura Pero se ven Así como Es un comentario Despectivo No se ve No se ve Se ven así como muy Se irradia la energía De la De la oscuridad Por más que tenga esa forma La forma sería Algo como Para Sí, a mí Tengo la cabeza Parte por la mitad A ver si lo podés sacar Humberto Podés salir Por favor Un segundito Si hablamos De acá Nadie sale Dice él Y también los reptiles ¿Tenés miedo ¿Tenés miedo De salir? Es en el único lugar Que se está seguro ¿De qué se está seguro? ¿Con todo el bicherío Ese está seguro? ¿De qué estás hablando? Hay mucho Mucho humo Negro Y Hay algunas Amantis En las que dicen Que Que ellos Les pertenecen Que él les pertenece No pertenece un carajo Ellos Porque hay varios No es solamente Él solo Hay varios Por eso ella dice Que ellos Les pertenecen Que son Suyos ¿No escuchó La amante La charla Que acabamos De tener Con Humberto Y la autorización Que dio ¿No la escuchó? ¿De su parte física? Ella no Ella no ¿Qué? No 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 escucha A los humanos No escucha A los humanos Pero el humano Es el que ata Y en este caso El humano desata ¿No sabe eso? En algunos casos Sí En otros casos Y en este caso ¿Por qué no? Porque él Haber hecho Algunos rituales Digamos De sangre Y algunos pactos Con ellos Pertenece a ellos Aún teniendo Un cuerpo Digamos Físico Y pero El cuerpo físico Se despertó ¿Pero qué? Estéricamente No tiene la forma De un humano Dice ¿De qué tiene forma Estéricamente? Tiene Él tiene Tuvo Muchos Muchas vidas Genética De ella Y de ellos ¿En serio? Tiene Fluidos De ellos Pero le vamos A limpiar Toda la porquería Que le metieron ¿Para eso vinimos? Embriones De ella Es el padre De sus embriones Es el padre De sus embriones Mira vos Sí Tiene Fluidos De ella Fluidos De él Y ella Tiene fluidos De él Y él Tiene fluidos De ella Y eso Lo hace ¿Lo hace qué? Lo hace bien Parasitado Eso lo hace Lo hace Parte de ella Humberto ¿No se da cuenta Que lo está manipulando? ¿Que lo están infectando? No No piensa No se da cuenta No razona Tiene miedo De mostrarse Y también Tiene miedo De ser descubierto Y dice que De ser descubierto Porque no entiendo nada De ser descubierto ¿Por quién? Si ya estamos acá Sí Él se Se esconde Atrás de ellos ¿Y qué le decimos A tu parte física? ¿Que tenés miedo De salir de ahí Del bicherío ese? No seas cobarde Dale Vamos Tiene Tiene miedo Ahora de hacer Todo el quilombazo Ese que te mandaste No tenías miedo De meterte ahí A ese infierno No tenés miedo Tenés miedo De salir Es Es el infierno La tierra Dice No Ahí donde está No mijo Ahí donde está El humano Esa te han programado No sos vos el que habla Te están manejando Contra los remoto Las mantas Y los reptiles Y todo el circo Ese que está ahí La madre La madre También está ahí Y lo reprende Como un niño Lo reprende ¿Seguís haciéndole caso A mamá? ¿Hasta cuándo? Ella dice Que siempre lo ora ¿En la vida pasada Cuando matabas gente No Ahí no te reprendía Mamá? ¿O te mandaba A matar gente? Era uno De los líderes Dice Ah Mamá Era una De la banda Era mamá Y en esta vida Le tocó ser muy Muy creyente También Digamos Que hay varios Integrantes Por eso Él dice Que No solamente Mamá ¿Quién está ahí? Los abuelos Los abuelos Los abuelos De ambos lados Eran parte De las bandas Estas De antaño Sí También ¿Y quién te mató? ¿Te mató algún familiar En esa vida? Sí ¿Quién te mató? De esa vida Un compañero Un compañero ¿Y en esta vida Qué familiares? Se ríe Se ríe Se ríe ¿De qué te ríe? Dice que No quiere Decir Quién fue ¿Por qué? Ya se hicieron Amigos ¿Ya está Perdonado? Sí Bueno vamos Que todo esto Es una farsa Todo esto Es una escenografía Montada Un holograma Para que vos te creas Todo esto Vos Mamá Y todos los parientes Que están ahí Terminó la La función Tenemos que sacarte De acá Mi hijo Como sea Él está ¿Tenés miedo De salir? De encontrarte Con vos mismo? ¿No querés Conocerte A vos mismo? ¿No querés Saber Quién Realmente Sos? ¿No tenés Esa Curiosidad? No No Sí Yo diría Que sí Todo el mundo Quiere conocerse A sí mismo Tu parte física Es muy curiosa Él ya tuvo La oportunidad De conocerse Lo valiente Que era También tuvo La posibilidad De ver Lo cobarde Que era Y también Conoció Una parte De él Extremadamente Miedoso Miedosa Miedosa Miedoso Miedoso Sos muy Miedoso Esa parte Miedosa Vinimos Para quemarte Esa parte Miedosa Que te Que te Intaló Mamá En tu cabeza Él está Hablando De diferentes Vidas Tuvo La posibilidad De conocer Una vida De él Muy valiente Una vida De él Muy Miedosa Y una vida De él Ajá Pero no estás Conociendo Tu verdadera Identidad Conociste Todo Todo eso Que conociste Es ficción Fueron hologramas No Vidas Pasadas Bueno Las vidas Pasadas Son todos Hologramas Estos tipos Te arman El circo Y vos Los vivís Claro Al girar Tienen El aspecto De Como Sin que Nadie Salga Mañana A matar Todos los Murciélagos El aspecto De Murciélagos Algunos No todos Pobrecitos Los murciélagos Físicos Terrestres No tienen La culpa De que Se parezcan A estos Personajes Son bastante Son mucho Más feos Son mucho Más fieros Estos Horribles Una cara Espantosa Pero es Como para Dar una especie Por eso yo hablé De mariposas También Pero Mariposa negra Tienen Como unas Alas De látex Así Sí Entonces Por eso se ven Como raros Como si tuviesen Un traje De goma Él también Tiene Unas alas Un traje También Tiene Una corona Mira vos Un rey En algún Momento Lo fue Dice Ah Mira vos Para Como una especie De ceremonia Tuvo Una ceremonia Muy grande En donde Es unido Por parte De Algunas entidades Con las que Trabajaban Los abuelos Y mamá Y lo Como Es como Si lo hubiesen Entregado Como Ofrenda Por eso Él es El elegido Dice Claro Era el elegido De los abuelos Sí Ahí Tiene Ahora Vamos A ver Si nos Podemos Ir Hay muchas Han empezado A ver Explosiones A ver Olores A ver Muchos Sumos Hay muchos Seres A ver Si en la distracción Lo podés mover Y hay Algunos Gritos Síguenlos Habladurías Estás en un idioma Sí, sí Lo genio esto Y también Van creciendo De acuerdo A medida De que Él les va dando El poder Que Como el Reconocimiento Se agrandan Crecen Dice Sí Él también Crece Con el Reconocimiento Dice Así que Con tanta Explosión Que hay Hay muchos Felinos Hay como Tres Y Hay muchos Gafomeri Y hay reptiles Y hay mantis Hay serpientes Hay grises Observando Solo observan Y Bueno Mientras ellos Observan Hay unos seres Blancos Rubios Ajá ¿Quiénes son estos? Muy bonitos Y también Están al lado De los grises Muy bonitos Hasta que abren La boca Tienen como El aspecto De los dientes Pinchuditos Como los De cocodrilo Un tiburón Como los De tiburón Muy bonitos Están todos Cuando ahí Se Abre la boca Y Es como si El rostro Se Se Deformara Porque es como Si la boca Ocupara todo El espacio De la cara Una cosa así Son muy bonitos Pero son bien Blancos Blancos Pero blancos El blanco De lápiz De pintura No de piel Blanco Sí Pallos Más que Pallos Más que eso Sí Y Así que ahora Hay muchas Explosiones Hay gritos Y cuando Abre la boca Estos seres Hacen como Un zumbido Como si fuese El que hacen Como un timbre Que no se escucha Pero Que aturde Como esos silbatos Que Silbatos para perros Sí Ah es una especie De grito Lo que hace Sí Los vampiros Esto Los blanquitos Los blanquitos Qué ternura Bueno Tienen Un silbato Entre los gritos De uno Y los de otro Nosotros Nos vamos Bueno Dale Por favor Porque me duele La cabeza Y ya me empieza A dar Un poco De risa Tanto Sí Tanto Bolonqui Y este Señor Que Que está Muy Aturdido Sí Bueno Saquémoslo Y quemarle Pero primero Las alas El traje de goma Y toda la Huevada esa Que le han puesto Claro que Él al cruzar Al cruzarlo Al sacarlo De ahí Es como si Su cabeza Estuviese sumergida En un En un Tacho Con agua Entonces Está como Ahogado ¿No? Claro Lo cambia de capa Y Y Respira Es como si Él hubiese tenido La cabeza Sumergida En el agua Cuando a una persona La están Torturando Ajá Y la sacan Y respira Que pega una boca Nada de aire Porque ya era Casi que lo último Que parecía Que podía ser Y entonces Así es Cuando yo lo saco Lo que pasa Es que Del otro lado Que hay como Una especie De pareo De cortina Como si nosotros Cruzáramos un portal Que ellos no pueden Algunos no pueden Traspasar Es un portal Armado Con luz Y con humo Y Y con el humo Que se Desprende De algunos seres Armada Como una especie De cortina Que no se Que no Traspasan ellos No La luz Le queda Incómoda Si Y Pero Si se escuchan Y si se ven Entonces Se ven Como si Estas caras Se De algunos Se deformaran Como Si estuviesen Haciendo Muchas formas Como Muchas deformidades Están como locos Digamos Muy alterados Muy alterados Porque Él Forma parte De una especie De Formó parte De una De una herencia Y pero ya Muy dura Familiar De Mucha Violencia Física Verbal Psicológica Sexual Y si Hubieron Abusos Y si Hubieron Homosexuales Y si Hubieron Adicciones Y si Hubieron Abortos Y si Hubieron Abortos Digamos Intencionales Y si Hubo Violencia Física Verbal Tortura Se puede Se puede Decir Por parte De algunos Integrantes Familiares Hacia Otros Apedrear A un Integrante De la Familia Es Como hizo El abuelo Con el Padre Violento Así hizo El abuelo Con el Padre Es una Como Una Esclavitud Si Si Era un Esclavo El padre Entonces Así como Estaba Esa Violencia También Había Violencia Sexual Y también Había Entonces Hay Mucha Mucho Es una Red Familiar Muy Comprometida Con Estos Seres Obviamente Que sin Saberlo Algunos Otros Voluntarios Otros Haciendo Trabajos Digamos Como se Conoce De 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 La Oscuridad O Trabajando Con Algunos Seres De La Oscuridad Y Otros Lo Mal Llamado Magia Negra Magia Blanca Y Esas Cosas Bueno Ahorita Tenemos Que Apurar Porque Recién Lo Acabamos De Sacar Ya Llevamos 40 Minutos Y No Se Mueve No Se Mueve Vamos A Volverlo A Dale Golpes Vamos A Quemarlo Quemarlo Hasta que reacción Y vamos a correrlo Y ahora Vamos a ponerlo En una burbuja El flota En la burbuja Ni siquiera se puede Mantener parado Le armaste una burbuja Y flota Si Porque flota Porque flota En forma De Como De Posición Fetal Está Sufriendo Dolorido Como está Está En una Posición Como Cuando El feto Está por Nacer Cuando un Niño Está por Nacer Está por Despertar Digamos Digamos Una cosa Así Así que Vamos a Volverlo A cambiar De lugar Y Vamos a Quemarle Las larvas Muchísimas Larvas Porque Él En el fondo Ha sido Víctima No solo De sus De sus Creencias Impuestas Familiares De las creencias Impuestas Familiares Del miedo De los castigos Que le Y si mamá Lo amenazaba Con ir al infierno Cada vez Que Que le pegaban Le hacían bullying En vez de defenderlo Lo amenazaba Que iba a ir al infierno Y el papá Lo trataba Y el papá Lo trataba mal Nadie lo defendía No Pero todo eso Lo llevaba A A tener Una baja estima Y a tener Pero Al margen De todo eso Físico Que Él Los trabajos Que hacían Con él Justamente Porque él Era Un elegido El elegido Eran así De mucha atadura Un Y pero entonces Lo estaban usando De carnada En los trabajos Una especie De ofrenda Como de muñequito Así De ofrenda Lo usaban Hay que buscar siempre Una persona Cuando es una mujer Una mujer virgen Dicen Por ahí Y cuando es un hombre Un hombre virgen También Entonces había que De alguna manera Mantenerlo Lejos De lo que era El placer Para poder Trabajar con él Había que Alejarlo De lo que es Lo mundano Sexual No se tenía Que ensuciar Eso Era lo que A ellos Supuestamente Les servía De protección Tener Un Ser Un ser O un humano virgen O Alejado De Del placer Sexual Sería Algo así Bueno Seguido moviendo Hasta que él Aterrice Se despierte Nada O lo que sea Vamos a Cambiarlo De lugar Si se para Vamos a quemarle Las larvas Vamos a quemarlo Para que Hacer Que Que despierte Bueno Vamos a quemarle Las larvas Vamos a quemarle El traje Vamos a quemarle Las alas El traje En general Los cuernos Eso La corona Vamos a quemar La mantis Que está con él Que se sacrifica Dice ¿Quién se sacrifica? Ella Ah sí Para salvar a la humanidad Decime ahora Y nos vamos todos Se sacrificó Muchas veces Por él Ah ¿A cambio de qué? ¿Qué le consume A él? ¿Qué le come? ¿Qué le comía? ¿Qué le comía? Lo ayudaba Digamos Manteniéndolo Como Lo ayudaba Como lo querían Como lo querían Digamos Sus padres Lo mantenía así Virgencito Virgen Sin deseos Y de alguna manera Inocente Por eso Recibía Bullying Claro Por eso le daban duro Por eso lo golpeaban Y por eso Porque ella lo mantenía En un estado De inocencia Y sin violencia Él sufre Entre los 12 Y los 17 años Este bullying Cuando él A ver Esta pregunta Me interesa saber Cuando él Está sufriendo Bullying En ese periodo A nivel físico ¿Cómo está A nivel astral? ¿Qué le están haciendo Del otro lado? ¿O está metido En algún lado? ¿En esa etapa? Está siendo Abusado Sexualmente Por la mantis Porque ella es la que le roba La energía Digamos Sexual Y además Lo va vaciando Además lo deja Como Sin reacción Sin violencia Sin poderse defender Porque no Solo La energía sexual Digamos En el hombre Lo que se puede decir Que es En esa época El mayor Nivel de Testosterona Masculina Que genera Ese No solamente El deseo sexual De experimentar Por ser Un adolescente Joven Sino que genera Un nivel De defensa De De violencia Claro Reacción Lo deja sin reacción La mantis Sí Le come la energía Engorda la mantis Y lo deja sin reacción Y ahora viene Y dice La mantis Esta Sí Con la cara bien Cara de Bien dura Que lo Protege Que se sacrifica Por él Lo protege Digamos En un sentido Enviada Porque a ella La envían Sí A las entidades Que trabajaban Digamos En La red familiar Cumple orden La mantis Sí Entonces Ella es la encargada De manejar La energía General Como en esa época En esa edad La energía Sexual Es una De las más fuertes Es la que ella Tiene que Controlar La controla Absorbiendo La controla Sí La va regulando Como una canilla La va regulando Bueno Métale fuego El bicho De mierda Ese Que se vaya Si se vuelve A sacrificar Por él Dice Sabe Que va A ser Quemada Ahora nos Cambiamos De lugar La quemamos Nos cambiamos De lugar Él respira Otra vez Vamos a quemar Todos los Fluidos Todos los Embriones Viejos Viejos Y de alguna Manera Muertos Porque como Ya lo quemé Varias veces Están muertos Pero Es basura Etérica Bueno Que mal Fluidos Embriones Traje Las alas El casco La columna La venda De los ojos Y las ataduras Que tiene Es como si Él tuviese Las manos Pegadas Mano Con mano Sería Porque de alguna Manera La energía Que Entra Sale Lo tienen atado Como lo tenían atado En la cueva Con los bolsilleros Si Pero la energía No la dejan Que se escape Al tenerla juntas Está dentro De él Sigue circulando La energía Que entra De la mantis A nivel Sexual Que hace Como una especie De recambio Le saca Su energía Y la carga Con la energía De ella Por eso Él Inclusive No podía La neutraliza Él no tiene orgasmo Nunca tuvo orgasmo Dijo Si Bueno Ese es uno De los causantes Lo otro Es la forma De cubrir Su cuerpo De ocultarse De taparse De parecer Un sacerdote Parecer Un Un amantis Parecer Una virgen Se despertó O está dormido Si Está despierto Está escuchando ¿Qué dice? ¿Qué dice Humberto? Después de escuchar Todos estos Eventos ¿Con respecto A qué dice? Con respecto A la mantis Esta que te manipuló Toda la vida Eh ¿Qué tiene que decir? No sé ¿Qué opinas Al respecto? ¿Está bien? ¿Todo lo que pasó? ¿Todo lo que hizo? Ah No, no No está bien Dice ¿Está bien que la hayamos sacado? Sí, claro Está bien Bien ¿Sabes que hay un cuerpo físico? ¿Tuyo? Un poco Bien Nos mandó tu cuerpo físico Sabía que estaba pasando algo raro Y bueno Acá estamos Sí Él sabía Porque también es culpable No, no se trata de ser culpable Somos víctimas De un engaño Muy grande Estamos tratando De dejar de ser víctimas Por eso estamos haciendo Estas sesiones Para reencontrarnos con el poder nuestro Y protegernos ¿Viste Alicia? Como quema Sí Vos también podés hacer exactamente lo mismo ¿Y quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? No hay culpables acá Pero una raza somete a otra Y hay que elegir Pero la culpa existe La culpa existe Y depende de cómo se mire Porque si a vos te están engañando Te dicen una cosa Y después te hacen otra El castigo tampoco existe Tampoco existe ¿Por qué te tendrían que castigar? ¿Qué hiciste vos para que te castiguen? ¿Qué hiciste vos para tener una mantis Desde que naciste Hasta ahora Manipulándote? Quizás no ahora Pero lo que hiciste en el pasado Lo hiciste también siendo manipulado Entonces ¿Por qué te tienen que castigar? Si fuiste manipulado en el pasado también Porque cuando uno comete pecados Después tiene que ser castigado Pero eso lo dice el libro ese famoso Que está escrito Es un libro Escrito por un emperador Que dice cómo hay que hacer las cosas en este mundo Pero dice que hay que hacer las cosas bien Bueno, pero mira dónde estabas metido vos Y por qué no habrás hecho las cosas bien Bueno, pero ahora estás empezando a hacerlas bien Por eso este cambio Después vas a decidir Si cambias O te mantenés limpio Eso lo vas a decidir después Tu parte física La violencia La mentira El engaño La gula Hay muchas cosas Estás hablando como un religioso, ¿no? Como un cura casi O me parece Son como si fuesen Frases que tienen grabadas Recuerdos Sí, pero él las ve como si fuesen Cosas de la vida que hay que Respetar Respetar Es programación, Humberto Todo eso es programación Te estamos desprogramando Sí, es programación Por eso este proceso Este es un proceso para desprogramarte Obviamente que no hay que lastimar a los demás No hay que lastimar al semejante No Eso está muy claro Y lo tenemos muy claro Pero tampoco Podés quedarte quieto cuando te pegan Si te pegan en la mejilla Vos le partís la nariz Porque te tenés que defender Si no te pasa Como te pasó en la adolescencia Que te hacían de todo Y llegabas a tu casa Y tu mamá encima Te amenazaba con el infierno O sea Una educación un poco Tétrica Ahí nos vamos a cambiar de lugar Vamos a seguir quemando larvas Vamos a quemar emociones Muchas emociones Desde pequeño Desde pequeño De alguna manera De alguna manera A él Le hacían sentir Lo importante que era Lo bello que era Lo bonito que era Pero es que era bonito Y era bello Pero lo estaban usando De carnada Para ritualizarlo Eso fue lo grave Para que Para que no se revelara Para que no sintiera Enojo Contra Ciertas personas ¿Qué personas? Porque La mayoría de la gente Dice Mi mamá me trataba mal Y entonces Yo siento rencor Contra mi mamá ¿Le neutralizaron eso? Sí Así que vamos a quemar El miedo La culpa La ira La frustración La desilusión Todas las emociones Además Vamos a limpiar Los órganos La cabeza Los ojos El cuello La nariz La boca Los pulmones El hígado El intestino Los El estómago La parte genital El estómago La Los riñones El vaso Y la piel Limpiamos Todos los órganos De todas las emociones Y de todos Los rituales Porque también Quemamos Fluidos Quemamos Larvas Desencarnados Cuando lo íbamos Cruzando Iban saliendo Que yo decía Que se veían Caras muy feas Era como si salieran Fantasmas negros Con caras feas Muy feas Y entonces De alguna manera Estaban En Algunos Rituales Realizados Ya de adulto Y con Con responsabilidad O con Con su nivel De conciencia De ese momento Y los Los Desencarnados Que a él Le generó La parasitación De papá Porque Tenía La necesidad De energizarse Antes de irse Porque si no Lo perdía Si se iban Peleados Él lo perdía Como lazo Si se iban Bien Lo ganaba Como Pila Energética No se si se entiende Si Ahora nos cambiamos De lugar Nos cambiamos De lugar Y Quemamos Todo lo que Está afuera Lo que se vea La basura Energética Cosas que vuelan Claro que los seres Que estaban al principio Se van Porque ellos No se exponen A nada Ellos en su En su Su espacio Si Son agresivos Si lastiman En su espacio Acá no Cuando ellos ya Se sienten Que no Si ellos Se sienten Invadidos Si lastiman Si ellos Se sienten Que están En una energía Diferente Aún Habiendo Estado En desacuerdo Con Que él Se retirara Es otra Energía Y No entran Están en el Campo energético Que se les permite Por autorización Del mismo Cuerpo Físico Cuando se llaman A las entidades Se llame Como se llame Tenga Tenga el nombre Que tenga Tenga La forma Que tenga De luz De espíritu De padre De madre De maestro Ellos llegan En cualquier Forma Se les abre Se les abre La puerta Del campo Energético Y ahí Si Pero si se les cierra La puerta Del campo Energético Se mantienen Afuera Es como si hubiese Una burbuja Que no se los Que aura Que luz Que lo que sea Bueno Subilo Fíjate Que más tiene Nos cambiamos De lugar Lo volvemos A quemar Tiene una red Por dentro De puntos Bastante pesada Bastante pesada Y se parece A la que Tenían Los gladiadores Así Familiales Eso Si De muchas generaciones Muchas generaciones De trabajos De magia negra De invocaciones A estas mantis De una manera Muy fuerte Mucho Como se llaman Altares Muchos rituales Muchos trabajos Blancos Negros Con desencarnados Con muertos Con la muerte Bueno A veces Sin saber A lo que se está invocando La gente se expone Inocentemente Como puede haber sido El caso de mamá De papá O abuelos Pero bueno Por cualquier razón Llegan a esa Bien Bueno Ahora No sé Bueno ¿Quiere cortar Con toda esta herencia Terrorífica Familiar? ¿O quiere seguir Enlazado? Hay más Lazos Que se extienden Hacia abajo Que se extendieron Hacia abajo Que se extienden A nivel familiar Por Los Por las ramas De los tíos De los primos Y de los sobrinos La rama No para El árbol Para abajo La raíz Sería Bueno Pero sí Él Quiere cortar Y romper Esa 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 Pirámide Que hay Bueno Él se sale La pirámide Vamos a cortar Si se salen Como Se caen Algunos 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 Niveles Niveles Bien Así que Vamos a cortar A quemar Y si Él quiere cortar Y quemar Todas las Líneas de tiempo Y de todas Las vidas pasadas Todos los rituales Muchos rituales En diferentes vidas pasadas No todos en una sola vida Un Unas vidas pasadas Muy ritualistas Así que Todos los rituales Pedidos Rezos Invocaciones Oraciones Y toda la parasitación De estos seres Baphomet Reptiles Mantis Humanoides Grises Desencarnados Insectos Y cualquier tipo De entidad Que pudiera Participar En estos Rituales Aducciones Adicciones Abusos Violaciones Corta Quema Anula Y rompe Todo Y en esta vida En el pasado Corta Quema Anula Rompe Pedidos Rezos Invocaciones Rituales Realizados Por mamá Por papá Abuelos Tíos Tías Y toda la rama Familiar De ambos lados Corta Quema Anula Y rompe Contratos Y lazos Generados Para él Para su Para sus Para sus Descendencias Para sus Parejas Bloqueos Bloqueos Y aducciones Corta Quema Anula Y rompe Todo Y en esta vida En el pasado Corta Quema Anula Rompe Pedidos Rezos Invocaciones Rituales Realizados Por él Para él Por terceros Para él Corta Lazos Contratos Quema Quema Aducciones Adicciones Abusos Violaciones Herencias Energéticas Y genéticas Corta Quema Anula Y rompe Todo Y en esta vida En el presente Con nuevos lazos Con nuevas Adquisiciones Y con mucho cuidado Con esa terapia Con la que trabaja Porque tiene Muchísimas Trampas Y muchísimas Redes Muchísima Entrada De Engaños O Conexiones Con estos Mismos seres Corta Quema Anula Y rompe Todos los lazos Y contratos Generados Para él Y para su hija Corta Y quema Aducciones Adicciones Abusos Violaciones Y herencias Energéticas Y genéticas Para él Y para su hija Corta Y quema Todo Bueno Está conforme Con el corte Que dice Si Está conforme Con todos Los cortes Subir O bien Arriba Ahí nos Cambiamos De lugar Está su luz Por ahí Si Está su luz Él tiene que Trabajar Solamente Pura y Exclusivamente Él Y su luz Primero Reparando su Cuerpo Etérico Curándolo Su cuerpo Tiene que ser Reparado En la cabeza Donde tenía El traje En los brazos En las manos Hay mucho robo De energía Por las manos Como si Las tuviese lastimado La planta De los pies La cabeza La parte genital La espalda La columna Así que todo Él repara Con su luz Y cura Todas esas partes También Cura Toda la energía Sexual Sexual Y cura Toda la energía Sexual Que también De alguna Manera Tenía El mismo Problema Su papá Por llamarle De alguna manera Problema ¿No? Tenía un robo Energético Sexual Que lo hacía Muy violento Y con Un Nivel De frustración Muy grande Bien Bueno Él habla De Que es Desapegado De las personas Y por ahí Le echo un poco La culpa A los destierros Pero Este desapego Con las personas ¿Qué origen Tiene? De vidas pasadas O de la Interferencia De la mantis El destierro Tiene un poco Que ver Con el aislamiento Porque a él Lo tenían que Mantener aislado El destierro Suyo En este caso Que Que no deja De ser Para él Su destierro Algo Que lo benefició Porque lo alejó De una energía Que se genera Así como un campo Bueno Le va a tener que dar La gracia a su esposa Y un poco Un poco Sí Él sabe Que tiene un cuerpo físico Que está casado Que tiene una hija Puede conectar Ahora mejor Sí Ahora sí Un poco mejor Claro Está muy desenchufado Se le borra la memoria Y se olvida de todo Dice Tiene mala Pésima memoria Sí Claro Que es un problema De adopción Desde Vaya a saber Hace cuánto Muchas Aducciones Y Y de alguna manera Eso lo mantiene Digamos Conectado Con lo que ellos quieren Le borran Lo que no quieren Que recuerde Y le dejan Lo que ellos quieren Cuando él va a decir Algo útil Ahí lo bloquean Lo dejan Tirlado Claro Es como que Le dejan Solamente la información Que ellos quieren Que retenga Y el resto La borran Bueno ¿Y cómo solucionar? La borraban Ahora ya no De todo pasado Ya tiene Todo esto que dijimos En la sesión Esto se lo digo A la parte física No es para que se paranoique Él tiene que hacer Un corte Aquí y ahora Y lo que pasó Ya está Ya fue Él a partir De aquí y ahora Se va perfeccionando Energéticamente Se va limpiando Va evolucionando No se queda pegado Con el pasado Eso para que Lo tenga en cuenta Él ha evolucionado Ha cambiado Tiene un nivel de conciencia Completamente diferente Lo que pasa Es que Es muy nuevo Este conocimiento Entonces Hay Apenas hace Un año y medio O dos Como mucho Y entonces Es un conocimiento Que Lo tiene Un poco Todavía Que Pulir Hay muchas cosas Que tiene Que pulir Para que su terapia No sea Digamos Perjudicial Para él La terapia La ejerce Con autoridad Pero como Ser de luz Y evita Cualquier invocación Y evita Cualquier Conexión Con algo externo Lo hace él Con autoridad Todo lo que tenga Que limpiar Que quemar Esa bomba Que él dice Que tira de energía Bueno si Es la bomba De su luz Lo envuelve En una cápsula De luz A la persona Pero lo hace Él Con certeza Y confianza Sin invocaciones Y el péndulo Lo mueve Él ¿Cómo se llama? Ese Aurímetro Lo mueve Él Como ser de luz No está Preguntándole A Al que sea Si hay El árbol No hay El árbol No, no Su luz le contesta Que él Es el mismo El mismo Se contesta El mismo Pero desde otro plano Que puede ver Lo que hay ¿Sabe de qué estamos Hablando? ¿Tiene idea? Si Claro Porque su nivel De conciencia Que tiene ahora Y que está Adquiriendo Hace unos años Es completamente Diferente Muy bien Es de un conocimiento Completamente diferente Y de entendimiento Subirlo bien arriba Hasta donde El soporte Estar Que esté tranquilo Si Ahí nos volvemos A cambiar De lugar Y ¿Qué dice él? ¿Cómo está ahí? Vamos a quemar Todo lo que se Todo lo que se menciona Lo que se ve Lo que se aparece Nuevamente Lo vamos a poner En una burbuja De luz En la que Él ya no flota Y Se siente muy bien Dice Está ansioso Porque él es Ansioso Curioso Muy De alguna manera Muy perfeccionista Muy detallista Y muy Prolijo Para su tarea Observador Así que todo eso Lo ha llevado A estos grandes cambios Bueno En la hora de bloqueos Económicos Si Los bloqueos Económicos Los va a tener Un tiempo más Bueno Por una cuestión Mundial Se puede decir Pero por una cuestión Energética En la que Él estaba envuelto Porque él no puede Avanzar Ni Ni en conocimiento O sea Puede Pero es lo que Ellos Era el plan No puede avanzar No podía avanzar Ni Mentalmente Ni en conocimiento Ni Económicamente O sea El bloqueo El bloqueo Que él tenía Era general Porque Había que mantenerlo Controlado Ya había Ocupado Con lo que ellos Ordenan Habían algunas cosas Que se habían disparado Como por ejemplo El tema de su pareja De tener Una pareja Cosa de que eso Es como Romper Una de las tantas Barreras que había Tener una hija Que por ejemplo Tampoco estaba En los planes No estaba En el proyecto De las lagartijas Esta Tampoco estaba Así que hay muchas cosas Que Que la ha ido Rompiendo Barreras Y eso es lo que Lo hace Diferente Bueno Vamos bien arriba Y volvemos Si Ahí nos Cambiamos de lugar Y ya está Voy a ir contando De 5 a 1 Y vamos a ir Quemando Limpiando El dolor de cabeza Y cualquier energía Que se haya pegado En la sesión O en el andar del día 5 4 3 2 Vamos volviendo 1 Abrimos los ojitos Chao